Todo lo que sube, baja, y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro, es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBC Radio, estamos de regreso. Muy enojados. Muy enojados, no, no es cierto, vamos a aprovechar que es Halloween. Y nos vamos a jalar la cara. Y así le va a traer sus orejitas de gatito, este, de la gata flora. De la gata flora. Que protagonizó, este, nuestra radionovela, y vamos a poner la sección de Calle y Silva. ¿Cómo hace la mamá del niño del resplandor? ¿Y el niño del resplandor? ¿Cómo hace Mónica Huarte cuando va a ver una película de horror? Ay, fui a ver una película de miedo horrible, güey, hasta me sentí culpable. Dispara Margot, dispara, presenta Claudia Silva. Reseñalas de miedo. No sé meterle a Inmusca de miedo. La de psicosi. Eso es lo que más miedo me da siempre. Yo tengo una psicosi nada más. Calle y Silva, o este, siendo Halloween, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Miren, les voy a dar una, me preguntan muchas personas que qué películas pueden ver hoy. Miren, en el cine, la verdad, o sea, la posesión de Verónica, pues yo no la voy a ir a ver, porque ya sé que es una porquería. No es una porquería, yo ya la vi, es pésima. Se trata de que Víctor Iturbe, el pirulí, le compone una rola a Verónica Castro y luego le da un Poseidón y sale Poseidón, el rey de los siete mares. No, películas de terror mexicanas no hay ni una buena, ni una buena, no existe una buena. Bueno, pero les voy a dar una lista de buenas películas, son top ten de buenas películas de terror. Muy bien, ¿están en orden de preferencia? Sí, de preferencia, obviamente. ¿Del diez al uno? Ajá, o sea, primero voy a decir, para mí la mejor, y hasta el final la menos. Bueno. El exorcista es mi número uno, el segundo lugar es el resplandor, el sexto sentido, los otros. Ese es el cuarto, los otros. Ajá. El quinto. El conjuro uno. Ok. El sexto, exorcismo de Emily Rose. Ok. Ajá. ¿Qué otra? Luego, Annabelle dos. Ay, no, Claudia. Sí, Annabelle dos, sí, Annabelle dos. Pero para estar en la lista del top ten. Claudia, es su opinión. Perdón, bueno, tiene razón. Bueno, pero podemos cuestionarla, ella nos cuestiona todo, perdón. Bueno. Era razón. Luego, mensaje. Claudia es la gata flor de todo, se queja. Vamos en el siete. Ajá, conjuro dos. Conjuro dos. Mensajero de la oscuridad. ¿Y esa cuál es? Es una con Richard Gere, que hablaban de un hombre mariposa. ¿Te acuerdas de Mothman? Se llamaba. Sí, buenísima. De un caso real de un periodista. Sí. Esa es muy buena. Y sale Richard Gere. Sí. ¿Qué otra más? Psicosi. Psicosi. Claudia, ¿sicosi es la número diez? Sí. Ah, es su top ten, Sergio. Y luego la llave. Y luego la llave maestra. Es su top ten. A Claudia le pareció que viernes trece, catorce, es la mejor. Bueno, también, pues, también es Claudia. Y en series, en series. ¿Qué? Pueden ver Stranger Things y Penny Drev. No, bueno, Claudia, tienes un gusto medio ramplón, perdón que te lo diga, discúlpame, sí. Ay, no, bueno, eso son las ramplón. Eso, 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 sí. Es su lista ramplona. Ya es de ardido. Es su lista ramplona. A ver, de entrada, por ejemplo. ¿El resplandor no te gusta? Me fascina el resplandor, pero no está la, no puse la profecía, por ejemplo. No, a mí la profecía no parece que me da miedo. ¿La uno? ¿El bebé de Rosemary, mi vida, que es una buena maestra? Ah, bueno. Ah, ya ves tu lista. Bueno, pero es que esta es mi lista, como más, yo la voy a poner en el Twitter, entonces, bueno. Ah, ¿es tu lista qué? ¿Tu lista ahí se va? Su lista. Es lista de consentidas. Es de las que sí hay en Sanborns, ¿o qué? O sea, por ejemplo, el conjuro dos, pues obviamente mejor el bebé de Rosemary, pero como está de moda ahora todo el mundo del conjuro, creo que viene al caso que ponga todas esas del conjuro y a Nabelito. Pero tiene, tiene, sí tiene tres de las mejores de la historia. El exorcista, el resplandor y psicosis. Eso sí. Sí, pero hay otras que, perdón, perdón que te lo diga, discúlpame mi amor, pero pues ni modo, estoy en esta mesa, mi vida. Entonces, te faltaron varias, mi vida, o tienes que ver más cine, mi reina, perdón que te lo diga. Los otros también es muy buena. No, pero Claudia, te fuiste, o sea, me faltó que hicieras vacaciones del terror. Me faltó eso. Eso, o sea, vacaciones del terror. No te faltó eso de ver más cine, fíjate. No, me faltó eso de ir al cine. Ay, no. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara. Ahora, esto fue Claudia Silva, reseña, las de miedo. Y la número diez, ¿cuál fue, Claudia? Psicosi. Psicosi. Regresamos. Me puede dar a usted. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.